Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos contra Rayados, horario alineaciones probables y donde ver el partido de la jornada 1 de la apertura 2022. El conjunto de Eduardo Fentanes recibe en el Estadio Corona al equipo de Bucetich. Santos Laguna recibe a los Rayados de Monterrey en el Estadio Corona dentro de la Liga MX en las acciones de la jornada 1 de este torneo apertura 2022, en duelo a disputarse este domingo 3 de junio a las 7 horas del Centro de México por la señal de VIX y 2DN. El conjunto comandado por el director técnico Eduardo Fentanes busca arrancar con el pie derecho esta temporada recibiendo en casa a los Rayados, después de haber decepcionado en la campaña anterior y no clasificar al repechaje. Por su parte, los dirigidos por el entrenador Víctor Manuel Bucetich arranca la temporada frente a un duro adversario como visitante, tras sufrir una dolorosa eliminación en contra del Atlético San Luis en el repechaje del torneo Clausura 2022. Este encuentro el equipo del Santos Laguna podría salir como favorito, al jugar como local en su casa y frente al apoyo de su afición, además que hace algunas semanas derrotó a la pandilla en la pretemporada en los Estados Unidos. Por su parte, los Rayados de Monterrey hicieron cambios importantes en su equipo, llegando jugadores de calidad como lo son el delantero Eduardo Aguirre que llegó de los Rayos y Joao Rojas procedente del MLE, por lo que pueden sorprender en esta jornada. Alineaciones probables del partido entre Santos Laguna y Rayados. En la portería estaría Carlos Acevedo, Charal Orrantia, Félix Torres, Mateus Doria y Omar Campos en la defensiva, Alan Cervantes, Leo Suárez, Brian Lozano, Fernando Gorriaran Gorriaran en el medio campo y en el ataque Harold Preciado y Eduardo El Mudo Aguirre. Por su parte, la alineación de Rayados sería la siguiente. Luis Cárdenas en la portería, Estefan Medina, César Montes, Héctor Moreno y Jesús Gallarda en la defensa, Maxi Mesa, Luis Romo, Celso Ortiz y Arturo González en el medio campo y en el ataque Funes Mori y Rodrigo Aguirre.